La campana, el proyecto va a estar con el equipo a las de 100 metros y yo creo que la campana va a estar con los cuatro. Mi nombre es Paul Rosero, este es el proyecto con el que gané el Mariano Aguilera el año pasado y ahora estamos ya en el montaje, digamos, próximos a hacer la instalación final. Aquí estamos en el pabellón 2, yo voy a ocupar la parte de la mitad para atrás para hacer una instalación que está compuesta de dos videos y de dos objetos. Entonces, ahorita estamos hablando de cómo vamos a hacer, digamos, la insonorización del espacio porque aquí adelante viene otro de los artistas ganadores. Entonces, este cuarto va a estar cambiado, evidentemente más oscurecido, también vamos a trabajar en el piso y vamos a ubicar unas pantallas grandes. Y lo que nosotros ahorita estamos haciendo ya es tema de museografía y división de los espacios, colocación de las paredes, etc.